Ok, vamos a hacer un video, vamos a hacer un video que está mostrando lo siguiente. Bueno, hay un versículo que estaba viendo esta mañana, está en Colosenses 2.14, dice Y anular la deuda que tenía más pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda, que no será al revés, que estaban teniendo la cruz, desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, pensando en esto, me surgió esta frase, que quiero convertirla en una alienación. La frase es la siguiente. Bueno, vamos a recordar el versículo. El versículo es Colosenses 2, del 14 al 15. Vamos a colocar aquí de una vez Colosenses 2 y leer. Colosenses 2, del 14 al 15. Y nos recordemos esto. 2. Colosenses 2, del 14 al 15. Colosenses 2, del 14 al 15. Y cerramos paréntesis. Y estos versículos nos van acerca de una victoria. Una victoria, pero que ha sido costosa. ¿Vale? No es cualquier victoria, es una victoria costosa. Entonces, voy a escribir lo siguiente. No hay historia sin batalla. Sin batalla. Batalla en escondiendo. Eso es un doblele. Hay que ser conmigo. Pero además, no hay un premio sin un precio. ¿Vale? O no hay recompensa. Porque no hay recompensa si yo no lo explico en la acción. Pero si el precio, si el precio de la cruz. No hay recompensa. No hay recompensa sin un precio. Pero adicionalmente... Tampoco hay una corona sin una cruz. En una cruz. Ok, esa es nuestra frase, entonces. Está inspirada en Colosenses 2, del cartazo de 15. No hay victoria sin batalla. No hay recompensa sin un precio. No hay corona sin una cruz. Y esta frase, pues bueno, vamos a intentar hacer una animación por acá. Estamos en... Esta animación. Esta aplicación que me encanta que se llama Zoom Squid. Ahí está. Y vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Y lo que se me ocurre aquí para hacer esta animación es hacer una cruz. Tradicionalmente va a tener como un manto que se va a estar moviendo como por el viento. Y bueno, vamos a tratar de hacer un atardecer. Un paisaje que muestre como... Evoque el manto de la cruz. Bueno, vamos a dibujar acá simplemente. Voy a utilizar las herramientas de dibujo. De... Este aquí. Este es la cruz. Y... Va a ser un dibujo bastante sencillo. Me voy a consultar en... En algo mucho más simple. Hacer algo así. Un dibujo muy 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 sencillo. De hecho, debería ser como una perspectiva. Es decir, vamos a tratar de que... Estamos viendo como la cruz es desde por debajo. Entonces, esto va a ser así. Vamos a hacer algo así. Entonces, va a ser mucho más amplio en la parte de abajo. Porque estamos viendo desde abajo. Y tiene... Esta bestaña por aquí. De esta forma. ¿Vale? Sin... Ok. Tendrá algo de espesor. Lo vamos a colocar así. Y va a tener entonces un... Un... Algo colgando. Y... Esta... Este... Manto. Este... Esta tela que va a estar ahí. Lo se va a estar moviendo. Lo va a estar ondulando. Ok. Entonces. ¿Qué va a estar quieto? Eh... La cruz va a estar quieta. Eh... Va a estar quieta esta parte de la... Del... Del lino o de la tela que estamos colocando aquí. Esto va a estar quieto. Es decir, la pasión acá. ¿Vale? Va a estar quieto esto. Pero se van a mover un poco. Esto se va a mover. Y esta tela también se va a mover. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer solamente unas partes que van a estar quietas. Entonces las vamos a pintar. Y las vamos a hacer aquí simplemente como una imagen. Pero las partes, los extremos de esa tela pues van a estar moviéndose. Y entonces vamos a hacerlos por aparte. Y para poder hacer que se muevan. O poder dar la decisión de que se mueven. Pues van a... Eh... Vamos a hacer una animación cuadro a cuadro. ¿Por qué voy a hacer una animación cuadro a cuadro? Pues porque necesito unos detalles especiales en la tela. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer así cuadro. Yo creo que sí cuadro a cuadro. Listo. Esto vamos a arrancar. Y para esto vamos a crear entonces un nuevo... Una nueva capa. Un nuevo layer. Acá. Y este layer 2. Voy a poner el layer 1 por encima del layer 2. ¿Vale? Para poder usarlo como referencia de dibujo. Y voy a usar un pincel vectorial. Uno de... Sí, vectorial. Este de tamaño dinámico. Pinchamos un color negro. Y vamos a pintar aquí nuestra... Nuestra cruz. Vamos a poner aquí el tamaño, el sabor grueso. Algo así. Para que parezca un tanto como madera. Hacemos estas líneas así. Parece como si fuera un troncito. Vamos a colocar unos detalles también de madera. Estas líneas pues dan la ilusión de que es una textura como de madera. Una forma muy sencilla de hacer una imitación de madera. Puede ser un truco. Aquí obviamente otro truco adicional. Aquí está en la capa de dibujo. Hay una capa. Aquí está el layer 2. Y en esta zona aparecen las capas de dibujo. Yo puedo hacer una capa adicional. ¿Verdad? Que va a quedar dentro de este mismo layer 2. ¿Vale? Dentro de este mismo layer 2. Van a haber uno y dos capas. ¿Vale? Aquí por ejemplo le voy a colocar. Voy a cambiar el nombre de esto. Y a este layer 1 le voy a cambiar por ejemplo travesaño. Lo voy a decir así. ¿Vale? El travesaño. Y desde acá. Pues vamos a cambiarle el nombre. Y le vamos a decir el mástir. Lo voy a decir así. ¿Vale? ¿Vale? Y esas dos capas. Mástir y travesaño. Están dentro de esta capa. Que es el layer 2. Que vamos a llamar simplemente cruz. ¿Y por qué me voy a hacer eso? Pues ya te vas a dar cuenta por qué lo voy a hacer. ¿Vale? Porque en el mástir pues voy a dibujar. Justamente este mástir. Lo vamos a dibujar así. De esta manera. ¿Vale? Pues si te das cuenta. Aquí se han cruzado las líneas. Y pues voy a utilizar el hecho de que estén. En capas diferentes. Para poder luego borrar. Aquí simplemente voy a concentrar un poco. Pueden hacer la textura. De la cruz. De la madera. Y ahora voy a utilizar entonces un borrador. Vamos aquí el borrador. Y voy a borrar entonces esto. Que no quiero que se vea. ¿Vale? Lo borro así de esta manera. Y ya me queda entonces. Como si fuera un solo dibujo. ¿Ok? Truquillo. ¿Qué más voy a hacer? Bueno. Voy a aplicar también aquí. Puedo combinar estas dos capas. ¿Vale? Esta la voy a combinar. Entonces voy a usar esta. MeshDown. Combinar hacia abajo. ¿Vale? Interesante es que sigue siendo allí. Una capa de vectorial. Vamos a aplicarle color a esto. De una vez. Entonces voy a utilizar. Un. Relleno. De vectorial. Relleno vectorial. De esta manera. Y vamos a usar un color. Acá tengo mis paletas de colores. Vamos a usar por ejemplo esta. Y entonces vamos a. Rellenar. Un poco más delgado aquí. Y. Bueno. Está tapando. Entonces voy a hacerle una capa. Por debajo. Vamos a usar un player. Pongo acá. Esto que sería el. Retiene. Y así. Ya me queda por debajo. ¿Vale? Aquí estoy. Incluso estoy dibujando todo esto. Estoy volveando toda la cruz. Para que la rellene. Ahorita voy a. Solucionar algunos detallitos. Que tengo aquí. Que no me queda rellena. Y otros en donde obviamente. Se me he pasado. Para que me. Simple introduzco. Un borrador. Para eliminar esa parte donde me he pasado. Pintando en una capa diferente. Voy a ocultar. Mi capa de dibujo. La original. La layer 1. Y vamos a. Y ok. Hay unos detallitos. Vamos a. Solucionar. Los detallitos. Con esta herramienta de rellenar. ¿Vale? Tampoco. Queremos tener que. Como muy. 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 Tampoco. Para algunos. Que se pueden. Un poco. Inquietos. Con estos pedacitos. Que no quedaron rellenos. Ya. Está. Solucionado. Listo. Ah. Vamos a colocar. Otra capa más. Que será. Sombra. Es súper. 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 Importante. Colocar sombras. Y para eso. Vamos a hacer. Entonces. Una nueva capa. Aquí. Utilizamos. Esta parte. Aquí. Y. Una nueva capa. Y. Esta capa. Va a tener. Lo siguiente. Ah. Una. Capa. De máscara. Aquí. Le colocamos. Esta. Opción. Todo más. ¿Vale? Es como una máscara. De esa manera. Solamente. Se pinta. Solamente. Va a pintar. Entonces. Lo que está. Con color. ¿Vale? Voy a explicarme aquí. Yo utilizo. Este color. Como moradito. Para hacer. Las sombras. Esta. A esta. Por ejemplo. Y. Bueno. Voy a. Primer. Voy a deshabilitar. Ese. Esta. Máscara. ¿Vale? Yo puedo pintar. Entonces. De esta manera. Si hago. Pintar así. Si das cuenta. Te vas a decir. Oye. Te saliste. Vení. Te saliste. Mira como estás. Te saliste. Bien. Así. Yo le coloco. Activo. La máscara. Y solamente va a pintar. En donde hay. Cintura café. ¿Vale? Y como. Y para que se haga sombra. Pues simplemente voy a cambiar acá. Las propiedades. El tipo de mezcla. Entonces. El tipo de mezcla. Este normal. Lo colocamos en. Multiplicar. Cuando multiplica. Ahí ya. Oscurece. Oh. Es muy fácil. Claro. Así es muy fácil. Pintar. ¿Vale? Listo. Y así. Y como colocamos sombra. Pues también vamos a colocar. Ahora una. Una luz. Es súper importante. Colocar. Tanto sombras. Como luz. Bueno. Vamos a jugar ahora un poco. También con la parte de las sombras. La sombra la voy a colocar por encima. Y voy a suponer que la luz viene por. Desde. Por debajo. ¿Vale? Aquí coloco unas líneas un poco así. De esta manera. ¿Vale? Por lo tanto voy a borrar esta sombra de acá. Si la luz viene por debajo y por detrás. Pues entonces la sombra va a ser como al centro. ¿Vale? Algo así. La luz. Va a venir. Entonces voy a pintarla desde por acá. La luz va a venir desde por acá. ¿Vale? Desde abajo. Y desde atrás. De la luz. Entonces por eso. Ya estoy pintando. Que voy a tener acá entonces. Sombra aquí al centro. Ok. Y pintamos unas. Listo. Ahí está. Vamos a colocar un poco de luz. Algo de luz. Vamos a adicionar algo de luz. Entonces. Y. Para eso vamos a utilizar otra capa también. De. Otra capa. Que va a tener una máscara. Correcto. Entonces. Adicionamos una capa. Aquí. Un nuevo layer. Que también va a tener una máscara. La vamos a colocar acá encima. Y. Vamos a usar el mismo color de la. De la. Cruz. El mismo color café de la cruz. ¿Vale? Pero. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Lo vamos a cambiar. Para que. El tipo de mezcla. No sea normal. Sino que. Sea un. Una. Iluminación. Un screen. ¿Vale? Un screen. Me da. Una luz. Ok. Así. El color dodge. Es como quemar ese color. Y adicionar. El screen. Un poco más. Tenue. Ad. Es el tono rojito. Que me gusta. Vale. Vamos a dejar el tono rojito aquí. Para que lo. Para que lo pintemos de esta manera. Salimos de acá. Estamos de aquí. Ahora vamos a. A mejorar algo. Vamos a cambiarlo. Porque obviamente. En esta zona. Pues no debería haber. Esa. Esta luz. ¿Vale? Porque habría la sombra. Directamente. En el masivo. Pero si. Por aquí. Por estos bordes. Si debe haber luz. Y esas líneas. Están simulando un poco. Pues obviamente. La luz como pega. En las diferentes betas. De la. De la. Madera. ¿Vale? Esta vez que va teniendo. Entonces un. Un aspecto. Bastante rústico. Que. Un toque muy especial. Vamos a. Borrar acá. Esta parte. Porque allí. Pues obviamente. Para la sombra. Del travesante. Listo. Pero es que. Obviamente algo. Mucho más. Real. La sombra. Yo creo que va. Va bien nuestra cruz. Podemos darle un poco más de sombra. Y para darle más sombra. Pues entonces vamos a. Usar otro truco adicional. Voy a crear la capa. Donde está. La sombra. Y. Aquí se extrae este. Vamos a renombrarlo. Con la sombra. Y voy a usar un color más oscuro. Y vamos a poner. Acá. Este color. Voy a saber cuál color. Este es el que voy a usar. ¿Vale? Un color más oscurito. Cuando yo empecé a dibujar. Hallar estos colores. Fue un poco. Complicado. Tuve que. Estar viendo videos. Y tratar de. Encontrar cuál era. Mira. Pues te voy a. A decir cuál es. Este primer color. Que está aquí. Acá está. El número. O la. El número en hexadecimal. Es de. C6. A. 1C0. ¿Ok? Es el número en hexadecimal. No tienes tierra. A ver. Tú lo puedes cuadrar allí. En colores. Y. Sea perfecto. Si lo quieres. En. Versión rojo. Verde y azul. RGD. 191. 161. 191. Y el que vamos a usar. Ahora. Pues es. El. Siguiente. Acá está. En paletas. Vamos a ver. Es este. Que es. Este. Un poco diferente. Vamos a valores. Y tengo. 9A. 6691. Este decimal. O en el RGB. 154. 102. 141. Vamos a las paletas. Ahí están nuestros colores. Y voy a usar entonces. Ese color más oscuro. Para pintar. En. En. Para pintar. Entonces en la sombra. Para poderla pintar de esa manera. Pues entonces lo que voy a hacer es que. Vamos a. Vamos a. Vamos a pintarlo de la siguiente manera. Usaremos entonces un. Bote de pintura. El bote de pintura. El botecito de pintura. Y con el botecito de pintura. Vamos a hacer simplemente clic allí. Y queda más oscuro. Vale. Clic ahí. Y queda más oscuro. Y queda oscuro. Vale. Perfecto. Listo. Vamos aquí también a hacer un poco más. Así. Ahí está nuestra cruz. Yo creo que ya. Está mucho mejor. Está genial esta cruz. Y. Ok. Aquí nos dice el problema. Que le hagamos el backup. Para hacer la copia de seguridad. Para que no perdamos nuestro trabajo. Muy bien. Ya está nuestra cruz. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Hacer el manto. El manto. Correcto. Y para colocar ese manto. Que vamos a. Tibujar nuevamente. Vamos a activar este layer. Y. Por encima del travesaño. Vale. Por encima del travesaño. Va a estar el manto. Vamos a crear un nuevo layer. Layer 5. Vamos a poner aquí. Manto. Manto. Listo. Y. Usaremos un color negro. Y. Nuestro. Ah. Pincel. Y vamos a copiar. Si se necesita la figura. Así. De esta forma. De esta forma. Por acá. Así. Interesante. Este pincel. Es que. Eh. Permite. Variedad. Voy a. Nuevamente. Desactivar. Mi. Tapa. Y. Vamos a colocar. Acá. Unas. Unas. Arrugas. Así. Y. Son las arrugas de la tela. Vale. Y vamos a pintar. Nuevamente vamos a utilizar entonces un. Otro layer que esté debajo del manto. Vale. Para pintarlo. Entonces. Vamos a utilizar acá nuestro. Eh. Capa de relleno. Vector field. Y. Mmm. Después veremos un color. Un color. Voy a estar aquí. Este porque. Como una. Este azul. Aunque lo vamos a cambiar un poco. Vamos a ir un poco más clarito. Así. Y ahora lo vamos a. Eh. Trabajar con más detalles. Entonces. Lo que hago simplemente es. Pintar. Voy a estar. Voy a estar bordeando aquí. Para que lo puedas ver. Voy a hacer un poco más grande. En el pincel. Lo que estoy haciendo es bordeando. El manto. De esta forma. Vente lo bordeo. Porque luego. Eh. La herramienta lo que hace es que. Rellena. Y vamos bordeando esto de esta manera. Y después. Lo relleno. Creo que. Aquí. Aquí. Voy a borrar aquí. Unos detallitos. Ok. Y por acá también hay un detallito. Voy a borrar. Perfecto. Muy bien. Ah. Lo mismo. Vamos a. Eh. Colocar entonces. Sombras. Vale. Sombras ya sabemos como una cosa. Se aplicamos. Dagger nuevamente. Que va a utilizar. Una máscara. Usamos nuestro color. Para sombras. Este. Color como moradito. Este es el color más oscuro. Vale. Y. Vamos a hacer nuestras sombras. Lo mismo. Tendremos sombras por la parte media. Y dejamos simplemente unas lineas. Que más hacia los colores. Que más hacia los colores. Por acá también. Porque está. Eh. Cerca de una zona de sombra. Vale. No hay luz por allí. Ahí cerca de los travesaños. Y le colocamos entonces. El tipo de. De. Mezcla. El blending. Le colocamos entonces como multiplicar. Y esto lo hace. Ah. Verde también. Vamos a. Trabajar aquí un poco. Eh. Voy a borrar algunas cositas. Como que se vea. Voy a usar otra. Eh. El color. Un poco más claro. Perdón. Para que le dé unos. Toques. Adicionales. No se vea tan tan oscuro. Eso va a ser. Un poco más interesante. No se vea solamente. Malzones. No se vea tan oscuro. Vamos así. Y vamos con la luz. La luz también ya sabemos exactamente lo mismo. Que es lo que vamos a hacer. Ah. Vamos a crear un nuevo layer. Lo colocamos entonces como máscara. Usamos el color que habíamos utilizado. Para pintar el manto. Y simplemente vamos a cambiar el tipo de mezcla. Para que sea adicional. Y obviamente va a dar un color blanco. Un color mucho más blanquecito. Más claro. Y es el que vamos a utilizar justamente para. Dar unas notas de luz. Por aquí. En. Unos toquecitos de luz. Por aquí. Digamos que nos podemos dar un poco. Licencia. De licencia. A pesar de que. Estén. Dos horas de sombra. Alcanza a penetrar un poco la luz por aquí. Para darle un poco también de. 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 Volumen. Vamos a tener que ver tan blanco. Ok. Ahí está. Y. Eso va a ser. Es la. Va a ser una figura que va a estar estática. Ok. Es una figura que va a estar ahí estática. Entonces no necesitamos que se mueva. Por eso está en ese layer que se llama cruz. Adicionalmente vamos a hacer un fondo. Vale. Un fondo. Y la idea es que vamos a hacer como un atardecer. Para utilizar ese atardecer. Pues vamos a utilizar diferentes colores. Voy a. Trabajar un poco esto. Y voy a crear un nuevo layer. Voy a colocar acá esta parte. Y vamos a llamarlo un cielo. Voy a usar esta herramienta. De. El bote de pintura. Y. Veo aquí entonces. Las. Colores que aparecen aquí. Vale. Voy a usar entonces. Un par de colores. El azul. Y el zapote. O el naranja. Para crear entonces. Versión particular. De esta táctica. Acá. Usaremos. Algo similar. Este color azul. Solamente que lo vamos a colocar. Eh. Un poco más encendido. Por aquí. Así estará. Mato menos. Y. Y. Vamos a retenar. Todo esto. Con este color. Así. Esto ahorita lo que vamos a cambiar. También un poco. Y. Usaremos ahora. Un color naranja. Un color naranja. Como este. Un poquito más encendido. Más quedando rojo. Y voy a usar. Un pincel. Eh. Eh. A aerosol. Muy suave. Voy a. Pintarlo aquí. De esta manera. Por acá. Amplio un poco. El tamaño. Ahí está. Lo rojizo. Ah. Tal vez. En la azul. Puede ser. Un poquit. Sí. No. Está bien. Vamos a colocar. Algo más claro. Todavía. En la parte de abajo. Y para aclararlo. Nos llevamos un poco más hacia el verde. Hacia el azul. Y más. Un poquit. Sí. Me más claro. como aquí no puedo difuminar los colores en esta aplicación entonces voy a utilizar la herramienta de difuminado que es esta la herramienta de difuminado el dedito un poco más amplio y con esto voy a darle como para difuminar un poco para que se vea un poco mejor este cielo ahí si te das cuenta salen con muchos colores blancos yo creo un azul más intenso y voy a dejar un dedo allí este botón o más bien hago clic allí y ahí capturo este color y voy a utilizar un color más oscuro para que se vea mucho más dramático y usamos nuestro pincel de airbrush o nuestro aerosol que se vea mucho mejor ok, eso es genial está ya un poco más oscuro vamos a pintar por acá arriba bueno, me encantaría que esto realmente se vea descomendado fuera un poco diferente aquí en esta aplicación no lo puedo hacer entonces voy a utilizar algo y es que voy a irme a Procreate aquí voy a hacer entonces una nueva y vamos con paletas que se trata de hacer algún color como este de pronto rellenamos así todo esto y un poco más sencillo me parece trabajar igual aquí está el zapote el color el color el color el color el color el color este color y acá simplemente aplicamos lo siguiente un desenfoque gaussiano el desenfoque simplemente en este sencillo se puede hacer aquí este desenfoque vale da una variación sencilla de los colores desde naranja hacia ese así vamos a usar entonces un color también mucho más claro aquí y aceptamos tomamos aquí este color necesitamos que sea un poco más claro aquí está el disco vamos a hacer el verde y aquí un poco lo que podría ser más interesante si con ese mismo color hacemos algo así como unas nubes utilizar entonces esta pincel que tengo se llama colada simplemente y voy a pintarlo así como unas nubes y aquí como unas nubes sería mucho mejor mucho mejor ok genial vamos a utilizar un color más sofizo también vamos a darle más luz por acá debajo ok más o menos ahí está nuestro fondo creo que podríamos difuminarlo un poquito ahora simplemente lo que vamos a hacer es que copiamos esta imagen y la vamos a llevar para nuestro aplicación entonces acá le decimos compartir imagen simplemente la compartimos como un png o inclusive algo interesante es lo siguiente es que podemos seleccionar todo esto y copiarlo aquí simplemente le decimos copiar salvamos vamos nuevamente para la aplicación de dibujo y vamos a pegar acá un nuevo layer y aquí le decimos pegar listo, así quedó ok así de sencillo es decir que ahora este cielo ya lo podemos borrar y este será nuestro nuevo cielo vale así va ahora vamos a colocar entonces simplemente los extremos de ese mando que se van a estar moviendo vale entonces voy a crear acá un nuevo layer vamos a llamarlo manto izquierdo y manto derecho aquí será manto izquierdo y voy a aplicarlo y este lo voy a llamar manto derecho manto izquierdo manto izquierdo manto izquierdo pues va a estar en un lado izquierdo y voy a aplicar un nuevo dibujo voy a usar entonces un pincel vectorial color negro para copiar entonces el dibujo que tenía aquí presente podemos desactivar entonces este cielo y estamos en manto izquierdo manto izquierdo manto izquierdo lo vamos a colocar aquí de esta manera lo voy a hacer un poco más grande así de esta forma y de esta forma algunas líneas también como para mostrar entonces el las arrugas las fondas que van a dar manto izquierdo vamos con el manto derecho manto derecho quiero dibujar también lo mismo simplemente quiero dejar la forma ya general aquí he hecho este es un poco más grande vale no importa porque va a ir realmente por detrás de la para hacer el movimiento vale ahí está vamos a pintarlo vamos a pintarlo entonces recorremos los colores que tenemos voy a pintar aquí el manto derecho ehh creamos entonces un nuevo ledger y este va a estar por debajo y vamos a usar nuestro color ehh relleno vectorial y el relleno vectorial vamos a hacer algo por acá así listo aquí lo mismo vamos a hacer ahhh la sombra sombra con este pincel de ahhh espector dinámico vale y usamos el otro color que ya hemos dicho ahm cambiamos acá el tipo de mezcla de normal a multiplicar vamos a crear otra capa adicional que será la de luz también activamos la máscara activamos el color ehh azul claro y empezamos ehh una línea simplemente para marcarlo y cambiamos el tipo de mezcla a ehh 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 y y vamos a crear otra capa adicional que será la de luz también ahí ahí ok y vamos a si queremos ver como va esto pues voy a empezar a activar el layer 1 que es el dibujo y este manto derecho lo voy a colocar debajo debajo de la cruz vale 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 si te das cuenta aquí ya queda tapado por detrás de la cruz entonces no hay ningún problema puedo dibujarlo y no va a ehh interferir con la y se va a mover por detrás está detrás de la cruz pero se va a mover detrás y un nuevo layer donde vamos a pintar y le ponemos todo esto le ponemos todo esto le ponemos todo esto le ponemos nuestro pincel de relleno 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 de exterior muy bien terminamos aquí entonces rellenar esto rápidamente listo ehh le ponemos la máscara le ponemos la máscara le ponemos la máscara le ponemos la máscara aquí esta línea tratan de imitar un poco las arrugas que da la tela y creamos nuestra nueva capa también con una nueva ahhh una máscara vale con el color base que teníamos azul y le ponemos la máscara ahhh mezcla que sea screen listo voy a completar acá con este color y le ponemos la máscara y le ponemos la máscara boda recordemos hacer colocar entonces nuestro mezcla que sea un pico acá ok terminamos ahí entonces con esto y esta capa si te das cuenta es que está por encima por delante de la cruz vamos a colocarla por detrás Vamos a crear ahora entonces la animación Y obviamente vamos a usar una animación de cuadro a cuadro ¿Por qué hacemos una animación de cuadro a cuadro? Porque aquí digamos no tengo De hecho tengo bastantes detalles en la pintura Entonces por lo menos este programa No me permite hacer una animación De ir deformando La forma general de lo que quiero ir animando Entonces tengo que dibujar cada una de estas Capas, ¿vale? Las tengo que ir dibujando una a una Pero bueno, voy a intentar hacer algo A ver si podemos hacerlo La que tiene digamos una manera de ir deformando Pero vamos a buscar la manera de hacerlo Y para poder hacer entonces la animación Voy a crear primero una guía En esta guía voy a crear un nuevo dibujo Y voy a usar entonces este lápiz En donde voy a dibujar de qué manera se va a animar Entonces para animar ondulaciones Lo que habitualmente se hace es que tú dibujas como un círculo Y ese círculo pues va a ir moviéndose A lo largo de la de una de una línea ¿Vale? La idea es que se pueda ir guiando Digamos que ese círculo va a ir guiando Como la deformación que va a tener La tela en este caso Entonces vamos aquí Se va a mover de esta manera Entonces Voy a crear este otro layer Entonces El manto va a ir así A ver Vale Primero se va a mover de aquí Se va a ir así Creamos un nuevo dibujo acá Y activo el papel cebolla Y activo el papel cebolla Para poder mi guiar Aquí el círculo va a ir a este punto El manto pues va a moverse así Vale Lo mismo voy a borrar por acá Puede usar en 3 una velocidad diferente acá Para que sea digamos un poco más orgánico En un layer 3 Vamos a subir aquí Y esta bolita va a estar por acá Esta bolita va a estar por acá Esta bolita va a estar por acá Esta bolita va a ser un poco menos Ahí a la mitad A la mitad A la mitad más o menos Arranca este pie Creo que podríamos simplemente deshacer esto O devolverlo Y que se mueva en dirección contraria Para que digamos no tenga que ser tanto bien Vamos a intentar entonces Ahora sí Utilizar la opción de deformación de malla Vamos a hacer la prueba Simplemente Vamos a hacer la prueba A ver como nos va Es decir que En este caso voy a usar Esta La manta izquierda Voy a copiarlo Voy a pegarlo acá Y vamos a usar la deformación de malla Aquí está Deformación de malla Aquí hay que rasterizarlo Es decir Pasarlo de una capa vectorial A una capa de bit Vamos a rasterizarlo Y Así Aquí Aquí No se va a sentir Vamos a intentar entonces Así 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 Rasterizar toda la Tapa Y lo que vamos a hacer es que Vamos a Mezclar Esta la mezclamos con la de abajo Esta la mezclamos con la de abajo Esta la mezclamos con la de abajo Y ahora que ya está allí Entonces sí Vamos a Hacer La deformación De hecho Debería haber hecho también lo mismo con esta Vamos a mezclarla Vamos a mezclarla Y Está Aquí Y Ahora sí la vamos a Deformar La La deformamos Aquí Copiamos Esta La La copiamos Pegamos acá Y ahora Esta parte se va A devolver un poco Aquí Y en esta parte acá se va a hundir Un poco Por la Obviamente por la Presencia de la De la bolita Copiamos Y pegamos Acá Se Devuelve esto acá Vamos a hacer como nos va Lo he probado Realmente En esta parte acá Es para la deformación De la Posición De la Estribución Y Vamos a Ok Vamos a ver como se mueve Esta Desactivar La Deformación La Cruz La podemos extender Todo esto Porque no hay ningún problema Te das cuenta Ahí vemos que Si Está funcionando Perfecto Genial Muy bien Ahora Podríamos Devolver Voy a copiar Esta Este Fren de aquí Copiar Y lo voy a pegar acá Este También Copiar Y pegar acá Este Lo que va a hacer Inclusive Debería moverse Un poco Hacia Hasta Hacia La derecha Ahorita Lo vamos a hacer En este momento Este Está Funcionando Genial Muy bien Debería Moverse Voy a copiar Esta Pegar acá De hecho Voy a hacerlo Hasta Hasta 12 frames Toco la cruz Aquí Y le digo Extender Ahí Hasta allí Lo mismo voy a hacer Con El cielo Lo voy a extender Hasta El frame Número Muy bien Seguimos acá Con nuestra animación Aquí Vemos que Cúmero Se está moviendo Arranca A moverse Esta onda Y Tiene que seguir Una inercia Hasta la Hacia la derecha Entonces vamos a Deformarla Aquí Tengo nuestro Mante izquierdo Y vamos a Deformarlo Vale Aquí También voy a Utilizar Entonces Una Una referencia Vamos a ver Cómo va Aquí Adicionar Un dibujo Voy Aquí Perdón Acá Esta Acá Copiamos Esta Y Copiamos El texto Ahí Está Voy a Usar Aquí La La Referencia Vale Ahí Dibujo Y Vamos a Dejar De esta Manera Debería Entonces Moverse De esta Manera Ok Listo Vamos a Dejar Esas Dos Allí Aquí Y Haremos Nuestra De Transformación De Transformación De 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 voy yendo por la línea azul, copiamos, pegamos y ahora llevo el borde del manto hasta la línea azul, y ahora puedo también repetirlo, copiamos y vuelvo acá, copiamos este, muy bien, y como va entonces nuestro movimiento, nos activamos el papel de cebolla, desde aquí hasta acá, nos activamos también, ahí, perfecto, ya nos ha servido muchísimo entonces de esa herramienta de forma, y voy a hacer algo similar entonces ahora con el manto de la parte derecha, correcto, ya teníamos entonces también aquí algunas imágenes para el manto de la derecha, allí, listo, vamos aquí, copiar, pegar, manto de la derecha, y lo rasterizamos allí, creo que también acá cometí algo, primero lo vamos a copiar, perdón, lo vamos a borrar, y lo vamos a rasterizar, entonces lo mezclamos con la de abajo, mezclamos con la de abajo, mezclamos con la de abajo, copiamos, pegamos acá, y ahora sí lo vamos a hacer, como la referencia de la línea azul, copiamos, pegamos acá, siempre es muy importante entonces tener esas, esa referencia de animación, vale, es supremamente importante, te va a ayudar muchísimo, para que no tengas que inventar tu cosa, vale, porque a veces puede ser difícil, digamos, como tratar de imaginarse cómo se movería, pues es mucho más fácil si tienes más referencia, y es como si nos estuviéramos devolviendo un poco apiamos acá Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. 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 Ok, vamos al papel de cebolla y vamos a crear esta guía para nuestra manto de la derecha. Y ya lo podemos devolver, listo, vamos a dibujarlo acá, copiamos, pegamos y vamos a deformar Ok, vamos a ver, por si vamos a ver. Ok. Ok, ya está, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ahora copiamos esta Pegamos acá Y esta la copiamos Y la pegamos acá Muy bien Vamos a devolvernos también con esta Copiar Pegar Copiar Pegar Y por acá Copiar Pegar Opa Copiar Pegar Aquí he hecho 12 12 Secuencias Voy a desactivar el papel cebolla Voy a colocar aquí un end loop De la manera que vamos a verlo de la siguiente manera Aquí lo desactivamos esto Y lo ponemos aquí a moverse, lo vamos a colocar con 12 frames Y aquí haría algo así Ok Necesitamos un poco más de pausa De pronto Para que no quede siempre moviéndonos De esta manera como tan Antinatural Vale Podríamos aquí Esta última frame Simplemente Extenderlo un poco They don't Observen Sobre Let's do De la misma Bien Lo si usamos 24 frames obviamente el movimiento va a quedar mucho más rápido no es tan normal si usamos 6 frames debería quedar en la mitad de la velocidad que tal vez sería un movimiento un poco vamos a colocar unos in between o dibujos en medio como para que sea mucho más lento mucho más lento esto lo vamos a dejar en digamos que es 6 frames aquí activamos acá el cielo que no está tan mal no está tan mal no está tan mal vamos a tratar de mover el cielo vamos a mover el cielo ya se debe moverlo muy lentamente para esto voy a aprovechar entonces acá nuestra aplicación y vamos a cambiar este este todo el tamaño del lienzo vamos a tratar de cambiar acá el lienzo recortar y redimensionar lo voy a redimensionar al doble acá tiene 2048 lo voy a colocar en 4096 aquí ok y usamos entonces acá podemos hacer dos cosas podemos copiar esto y hacer una copia espejo de esta manera y pegarlo aquí ¿vale? podría funcionar de esta manera porque hay alguna variación ¿vale? hay alguna variación inclusive podemos utilizar aquí esta herramienta de licuar con eficacia y con licuar con eficacia ¿listo? para darle un poco de inercia y movimiento entonces lo interesante con esta herramienta es que sean sus eh formas perfecta la inercia del 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 movimiento así lo mezclamos también tomamos el mismo vertical y licuar un poco más un poco más orgánico un poco más orgánico y exportamos esto le decimos seleccionamos todo esto lo vamos a copiar nos vamos para acá nuevamente y este es cielo pero lo vamos a eliminar simplemente y vamos para acá y acá un nuevo layer lo pegamos lo pegamos lo voy a aplicar hasta el fondo está por encima del background vamos a ampliarlo y lo vamos a mover de esta manera lo vamos a dejar así y aquí vamos a colocar lo interesante de esto lo vamos a extender hasta este punto extender y vamos a agregarnos para acá y vamos a aplicar el movimiento y resulta que en el punto 12 me avanza hasta el 12 y aquí el movimiento o la posición va a ser diferente y aquí vamos a hacer esto y aquí lo puedo modificar lo puedo mover de esta manera perfecto perfecto para que no se pierda entonces la imagen así 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 para que llene todo el espacio espacio así 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 vamos a irnos al final le decimos extender y la posición y la posición en el frame 12 va a estar así listo así y miramos esto entonces nos va a quedar de la siguiente forma que allí ya no me gustó vamos a hacer lo siguiente manto izquierdo vamos a crearlo como un símbolo manto derecho lo vamos a crear también como un símbolo vamos a cambiar el número de frames por segundo lo vamos a dejar en 12 con 24 vamos a intentar aquí hacer algunas cosas vamos a ver cómo se mueve bueno ahí está mejor aunque vamos a llevarlo hasta el frame 24 el cielo el cielo que está aquí tenemos el frame 24 y miremos que en el frame 12 estaba en esta posición voy a copiar esto justamente lo voy a llevar acá hasta el 24 para que el momento sea realmente muy lento vale manto derecho lo voy a llevar también hasta el frame 24 vamos a extender vamos a extender manto izquierdo vamos a extender cruz ahí está así lo devuelve y esto debe quedar entonces una forma más interesante ah ok voy a borrar aquí esto el ok va así la cosa y nos damos cuenta el manto se mueve lento vale porque hicimos creamos el símbolo a 6 frames por segundo el cielo se mueve a una velocidad muy diferente y vamos a hacerlo obviamente para que se mueva más lento esto solamente supone que es un segundo vale es un segundo vamos a llevarlo a un poco más vamos a llevarlo a unos 5 segundos 120 frames cruz vamos a extenderlo vamos a extender manto izquierdo vamos a extender manto derecho vamos a extender el izquierdo que es el layer 6 y este layer 6 esta posición copiamos la columna acá en el 120 y esto nos va a echar en 5 segundos ahí eso es un 5 segundos y sigue todavía más tiempo voy a dejarlo en 9 segundos 10 segundos simplemente es 40 entonces extendemos 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 acá y lo mismo copiamos pegamos y este lo borramos colocamos en el paso 10 segundos hasta el punto y esta es la posición 240 extender posición 240 posición 240 extender Ahora si, ya se ve muy lento el cielo, son 10 segundos para que pase todo esto, el manto tiene ese movimiento que es lento, estaba a 6 segundos, correcto, y ahora si vamos con el texto, necesitamos colocar el texto allí, el texto para que vaya apareciendo de alguna manera, vamos a ver de que manera lo vamos a hacer que aparezca aquí, vamos a ver por que, solamente tenemos aquí un cuadrado, vale, si vemos la mitad, vamos a ver solamente aquí la mitad, aquí va nuestra imagen, ok, entonces a ver tengo este espacio aquí para que aparezca el texto, que vaya apareciendo el texto, bueno una manera que tenemos para hacer, colocar este texto, es la siguiente, vamos a ver, voy a guardar primero aquí, voy a proyectos, cierro, y nuestro texto está aquí, y voy a tratar de que vaya a ir apareciendo de abajo hacia arriba, vale, una línea a la vez, entonces lo que voy a hacer inicialmente es que voy a entrar, cada línea de texto, aparece, no hay victoria, sin batalla, vale, vamos a ver, voy a ir entrando, voy moviendo así, de esta forma, no hay precio, no hay corona, y una cruz, lo voy a separar un toquecito aquí, simplemente son como detallitos, unos detallitos, un toquecito aquí, nada más, algo así, parece estar centrado aquí un poco al ojo, ok, y me llevo esta imagen, la copio, esta nueva opción que tiene TuneSquid es genial, o sea, que tú puedas copiar algo y lo puedas pegar acá directamente, creando un nuevo layer, acá, lo pegamos, esto es genial, vamos a poner por acá arriba, detenerlo, detenerlo, listo, ok, vamos a hacer algo acá porque el color está en negro, obviamente, lo ponemos acá, un poco más grande, más grande, más grande, más grande, así, 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 y para que se vea, de algún color, entonces, igual de colocarlo normal, pues vamos a colocarlo como diferente, aquí, aquí, tal vez, ese está súper, muy, muy claramente allí, vale, vamos hasta el último frame y vamos a extender todo ese texto, aquí vamos a cambiarle el nombre, texto, texto, y lo que quiero es que vaya saliendo una, una línea a la vez, bueno, ahí vuelvo hasta el principio, y entonces, para que vaya saliendo una línea a la vez, pues voy a crear acá nuevamente otro layer, y aquí lo vamos a llamar máscara, máscara, listo, y aquí vamos a crear un drawing, voy a crear entonces un rectángulo, con este color está perfecto, y será así, de esta manera, más o menos que tenga el ancho del texto, aquí, que tenga, obviamente, el espesor más o menos de una línea, y esa máscara, la voy a crear justamente de esta manera, como una máscara, que solamente aparezca, de esta forma, vale, para que no se vea, ok, creo que estoy haciendo aquí algo equivocado, invertí las cosas, este, vamos a eliminarlo, y aquí en donde tenemos esta, el texto, y voy a crear entonces un nuevo layer, y aquí voy a crear entonces, el rectángulo, de que había hablado, vale, y aquí más o menos el tamaño, del ancho del texto, y más o menos el espacio de uno, la línea, colocan aquí justamente, y decimos que este sea una máscara, ok, si te das cuenta allí, que es en la medida en que vaya moviéndose esto, y para que este no se vea, simplemente vamos a cambiar el color, y el tamaño, el color de, el color de esta, pues será este color, simplemente, vamos a capturar el color, con el grotel, ese es el color, entonces vamos a, seleccionar, texto, y, este será el color que vamos a utilizar, vale, ahí está, y vamos a aplicar entonces en movimiento, en este punto, la idea es que nuestro layer de texto, termine de moverse, termine de moverse, acá, al final de los días, este punto, vamos a ver si es difícil, o de pronto está muy largo, aquí, debería quedar entonces, en esta posición, vamos a ver cómo va, sin un precio, no hay corona, sin una cruz, ahora por ejemplo, todo está todo, listo, voy a quitarle el look, entonces, no hay victoria, sin batalla, no hay recompensa, sin un precio, no hay corona, sin una cruz, ok, ok, listo, listo, pero quisiera que comenzara más bien después de un puntito, la posición, realmente, voy a ponerla aquí en un segundo, vale, para que quede aquí, y, tradicionalmente, estamos likamente, vamos a colocar lo siguiente, de un simple, aquí en 18, vamos a colocar un buen highly amplifier, para que vaya, saliendo, 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 saliendo de la siguiente manera, yo arranque con una opacidad 0 y que luego aquí en 24 tenga una opacidad 100 y la opacidad 0 empiezo a moverse pero un poco de conflicto y 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 finalmente vamos a colocar entonces y y la firmaba por acá y y y pegamos y y y y vamos a colocar esto por acá y 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 Vale, ya hablamos de este video, vamos a ver como ha quedado, esta foto, ya está, bien. Ok, bueno, espero que esto les haya servido, les haya mucha ayuda para ustedes y hemos compartido un poco de algunos trucos de lo que se puede hacer entonces con Team Squid y animaciones, muy muy sencillas. Un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.